Gracias. Bueno, la Universidad de Icesi está localizada en Cali y tenemos un programa de diseño de medios interactivos que es precisamente el programa que está detrás de este patrocinio y el laboratorio de experiencia de usuario de la universidad que busca precisamente ofrecer servicios pero también entrenamiento de equipos en las organizaciones. Sí, perdón, perdón Néstor, vuelve a aprender tú. Dale, tranquila. Les decía que, bueno, estamos con el programa de diseño de medios interactivos que forma profesionales, en nivel profesional en el tema de diseño de interacción, el diseño de medios interactivos y el laboratorio de experiencia que es un espacio en el que entrenamos equipos para implementar experiencia de usuario en sus organizaciones. Y que nos permite también o llegamos a las organizaciones también para prestar servicios de evaluación y recomendaciones al final en términos de producto digital. Creo que eso, Marce. Sí, Marce. Es un poco de noticia. Vale, vale. Bueno, seguimos. Interaction Design Foundation, para los que no lo conocen, es una fundación, como su nombre lo dice, que tiene una plataforma de cursos online que tiene como casa matriz Dinamarca. Y, pues, todos los estudiantes que tiene la fundación, pues, están en sus correspondientes ciudades y por ciudad tienen, pues, representantes. Como aquí en Colombia, estamos en Cali, Medellín y Bogotá. Entonces, pues, cualquier cosa con nosotros a la orden. Siempre, pues, los cursos obviamente están abiertos, son 100% en inglés. Para las personas interesadas, les podemos dar tres meses adicionales a la membresía. No es una muestra gratis, no son tres meses gratuitos. Hay que pagar la membresía de un año para que les den tres meses adicionales. Pero si están interesados, con gusto les mandamos el enlace para que puedan realizar el pago y les den sus tres meses. Y, pues, básicamente lo que hacemos nosotros es una labor voluntaria de logística para, pues, poder, como, ser el puente entre personas como Mauricio, personas que quieren compartir conocimiento con la comunidad y, pues, organizamos básicamente estos eventos. Les pedimos el favor que nos apoyen en sus redes sociales con los hashtag UX Colombia, UX PDF Colombia, principalmente. Y no solo a nosotros, sino cualquier evento de diseño y experiencia de usuario al que participen. También apoyen siempre con estos hashtag, así, pues, ok, se va a saber que en Colombia se habla de UX. Y, bueno, ya hoy en día hablamos de UX, pero básicamente son muchas otras áreas que también ahí intervienen, ¿no? Estas son nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Pues, estamos principalmente, pues, en Instagram, compartiendo nuestros eventos, compartiendo cositas por ahí. En nuestro YouTube, que nos encuentra como Interaction Design Foundation Colombia. Ahí encuentro las charlas que hemos venido haciendo. Entonces, sin regresar rápido. Desde, perdón, de interrupción. Que hemos venido haciendo desde hace ya un ratico, desde el año pasado, que las estamos grabando, porque antes eran presenciales. Y, pues, para los que son, de pronto, un poquito más usuarios de Facebook, está el de IDF Call. Y ya, por ahora. Entonces, pues, nada, le damos la bienvenida a Mauricio. Te doy la palabra para que puedas presentarte. Contamos un poco lo que quieras contarnos de ti y arrancar tu charla. De acuerdo, muchas gracias. Y gracias a todos y a todas por conectarse. Es un gusto y un placer estar con ustedes. Tenía un momento para conectar mi pantalla. Ahí estamos. Y ahí deberían poder ver mi pantalla, ¿cierto? Perfecto, Mauricio. Listo. Bueno, pues, muchas gracias de nuevo por su tiempo y por su atención. Vamos a hablar de Design Ops. El, la tarde de hoy. Yo voy a hacer su oficina. Mi nombre es Mauricio. Hago muchas cosas, pero principalmente soy diseñador de experiencia de usuario. Tengo ya muchos años trabajando en esto. Y me ha tocado trabajar con muchas empresas alrededor del mundo en esto. Yo vivo y trabajo en México, aunque me ha tocado vivir y trabajar en proyectos en muchos países. Entre ellos, Colombia, que es un país que yo quiero muchísimo y en el que tengo muy, muy buenos amigos y colegas a los que estimo muchísimo. Entonces, es un placer compartir con ustedes, que en el mundo que vivimos, pues, estamos en todas partes. Yo trabajo como diseñador, señor, como arquitecto de diseño de experiencia de usuario. Cuando me preguntan qué es lo que hago, pues, justo diseñar productos y servicios que sean fáciles y sencillos de usar, que sean valiosos, útiles, memorables o significativos para la gente que los utiliza. También colaboro como mentor en el programa de Google for Startups, Accelerator, en América Latina y para países en vías emergentes. Y soy parte de la comunidad de Microsoft Regional Director, en el que también participo como mentor en la habilidad, diseño y desarrollo de empresas de base de tecnología. Y, bueno, me gusta mucho escribir, tengo un blog, participo en varias publicaciones, hago muchas presentaciones y de vez en cuando hago cursos para LinkedIn Learning. Entonces, sí, ese soy yo, pero no quiero hablar de mí. Y vamos a hablar del tema que nos toca, que es experiencia de usuario, que es lo que nos une aquí. Porque al final de eso se trata. Experiencia de usuario tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con las percepciones de las personas, los seres humanos, que utilizan herramientas, productos y servicios que otros humanos hacemos, los diseñadores. Justo las personas que construimos estos servicios, estas herramientas, estos productos, pues necesitamos tener modelos, herramientas, procesos para poder trabajar de manera eficiente, de manera productiva, rentable y predecible. Que es en lo que se basan los negocios actualmente en el mundo. Experiencia de usuario es una disciplina que a pesar de que es relativamente reciente, toda la gente que le inició y le inventó, casi todos están vivos todavía. Entonces, es una señal de que es una disciplina joven. Y que ha crecido y se ha diversificado mucho en el mundo digital en el que vivimos actualmente. Entonces, hacer productos que sean usables, accesibles, valiosos, estéticos, no es una tarea sencilla, especialmente en un mundo conectado donde estos productos pueden escalar para tocar a cientos o miles o millones o decenas de millones de personas de una. Entonces, aquí tenemos el asunto de que experiencia de usuario generalmente ocurre dentro de las empresas y es un esfuerzo de equipo. Y aquí vale la pena preguntarse, ¿Cómo medimos la madurez o la evolución de experiencia de usuario dentro de una empresa? Hay varias escalas, esta que les muestro aquí es una escala muy común, donde se puede colocar la madurez de un equipo, de una empresa, en uno de estos seis niveles diferentes. Este modelo viene de la certificación de diseño de experiencia de usuario de los modelos de aseguramiento de calidad CMMI de Six Sigma a nivel 5. Y por lo general hay un consultor que cobra muchísimo dinero y va y entrevista a la gente de la empresa, revisa sus procesos, revisa cómo operan, revisa y evalúa cómo interactúa la gente dentro de la empresa y le da una calificación. Para poder tener una certificación, la empresa debe tener una calificación igual o superior a 4. Sí, todo esto lo voy a compartir. La presentación va a ser para ustedes. Y de hecho, les quiero hacer un regalo al final de la presentación. Entonces, quédense. Va a haber cosas para todos. Tal vez el nivel más básico que es el que está hasta el fondo es precisamente donde UX no le importa a nadie, excepto a unas cuantas personas que han escuchado de esto, pero no tienen mucho apoyo y no tienen tampoco muchas ideas. Entonces, decimos que UX no es importante, que es algo muy común. Todas las empresas empiezan ahí, sobre todo en estos días que experiencia de usuario para muchos es una novedad. Sobre esto, conforme la empresa va madurando, cambia de que el tema es ignorado que hay interés. Entonces, ya se le presta, se empieza a prestar atención, pero recibe pocos o escasos recursos. Y es algo que la gente hace, pues, como un extra o adicional a su trabajo normal. No se espera que lo hagan, pero lo hacen porque saben que es importante para lograr su misión. En el nivel 3, la empresa ya se dice que está involucrada. UX es importante y empiezan a emerger roles específicos, áreas específicas, presupuestos para comprar herramientas o se designan tiempos para hacer tareas específicas que tienen que ver con UX. En el nivel 4, que ya es cuando hay un nivel de madurez aceptable, la empresa está dedicada a UX. UX es crítico y aquí ya no es un asunto únicamente de la gente que opera, sino que los ejecutivos y las personas que toman decisiones están activamente involucrados en la definición y el diseño de la experiencia de los productos y servicios que crean. En el nivel 5, la empresa ya está comprometida y experiencia de usuario es uno de los pilares de la estrategia de la empresa. Quiere decir que todos los productos que se hacen cuentan con un componente de experiencia de usuario y en el nivel más alto, donde UX ya está asimilado, UX es parte de la cultura de la empresa y no se discute por separado. De hecho, esta es parte de la misión o la visión de la empresa, está en su hoja de servicios y es algo en lo que todos los empleados o el equipo que trabaja ahí tiene competencias asignadas de experiencia de usuario. Es a lo que muchos aspiramos llegar. Lamentablemente en nuestra región son muy pocas las empresas, se pueden contar con los dedos de una persona cuántas empresas están más allá del nivel 4. Todavía hay mucho camino que recorrer en ese sentido. Pero es precisamente porque no están establecidos mapas o guías para que las personas o las empresas puedan pasar de estos niveles y tener claridad de cómo llegar de forma eficaz y eficiente a un nivel de madurez alto para tener productos y servicios que a la gente le encantan y que amen. Otra forma de verlo es así, que es básicamente lo mismo. En el primer nivel no hay conciencia de UX. En el segundo nivel hay adaptaciones de UX. En el tercer nivel hay proyectos de UX. En el cuarto se habla de integración de UX en el negocio. En el cinco se habla de el valor estratégico de experiencia de usuario. Y en el último nivel ya es algo holístico, es decir, se encuentra en todas partes. Ambos son diferentes formas de ver el mismo tema. Y aquí como ven, pues al tener un camino claro a una empresa o un equipo, puede evaluarse, puede definir dónde está y entonces trazar un camino que involucre capacitación, que involucre inversiones, que involucre reestructuras y replanteamientos dentro de cómo funcionan los equipos para poder llegar a un nivel de madurez alto. Que generalmente está asociado a más ventas, a una mejor redención, a más lealtad. Por lo tanto, a más satisfacción de los usuarios y a más dinero. Que es lo que está buscando la empresa. Vamos a empezar, como todo, desde el principio, para revisar cómo es que normalmente se hace diseño dentro de las empresas. Y aquí estamos hablando de empresas de cualquier tamaño. Puede ser un pequeño startup que recién empezó y que tiene tres o cuatro personas. Puede ser un gran corporativo multinacional que tiene decenas de miles de empleados. El tamaño no es relevante aquí. Sino cómo opera internamente. De manera general, podemos hablar de tres formas de hacer diseño dentro de una empresa y que están asociados a los diferentes niveles de madurez de las empresas respecto al diseño de experiencia de usuario. El primero es el diseño reactivo. El segundo es el diseño táctico. Y el tercero, el diseño estratégico. Que es precisamente en ese punto donde podemos hablar de design ops o design operations. Ahora, todo lo que tiene que ver con la gestión del diseño en sí mismo es design operations. Lo que cambia es tanto la magnitud como el impacto y está asociado de nuevo con el nivel de madurez de la empresa respecto de temas de diseño. Entonces, vamos a empezar en el sótano aquí para ver cómo podemos ir avanzando, qué obstáculos nos podemos enfrentar y cómo construir ese puente para llegar a niveles altos. Entonces, el primero y más triste de todos estos niveles es el diseño reactivo. Que es el que se asocia normalmente con niveles bajos de madurez respecto del diseño dentro de los equipos y dentro de las empresas. En este nivel, el diseñador o diseñadores reaccionan a las solicitudes que se les hacen de temas de diseño. Al diseñador se le ve como un proveedor de elementos, de gráficas, de contenido o se le ve como un proveedor de valor agregado. Esto es muy común en las empresas de tecnología donde se valora más la funcionalidad de un producto o de un servicio que es su estética o la experiencia. Los diseñadores tenemos un proceso. Que esto lo aprenden en la escuela o lo creen por necesidad. Casi por defensa propia. Y ese es un trabajo que se hace generalmente en solitario para que el diseñador pueda avanzar, pueda aterrizar su trabajo y responder a las solicitudes y requerimientos que le pide el resto de la empresa para poder integrar el tema de diseño. Los diseñadores aprenden a escuchar. Por lo general, es una capacidad alta que tienen todos de empatizar con otras personas propias o ajenas. Pero los recursos que tienen para lograrlo son limitados. Entonces, tratan de escuchar a sus pares, tratan de escuchar a otras áreas, tratan de entender tanto como pueden dentro de los alcances que tienen. Sobre esto, analizan las necesidades, se hace el trabajo de diseño y se prueba para revisar que cumpla el requerimiento y la solicitud que se tiene. Pero como ven, dependiendo de cuál sea la solicitud y los tiempos y el proyecto, esto puede volverse muy complejo rápidamente a pesar de que es un proceso lineal. Dado que las opiniones cambian con el tiempo, sobre todo de la gente que ve algo y al otro día vieron otra cosa y se les ocurre otra idea, cambian continuamente de opinión y, pues, dado que el diseño está tercerizado, cambia constantemente. Además de que el tema de pruebas es algo completamente subjetivo y está más sujeto a las percepciones, a las inquietudes, a las expectativas del equipo cercano y no realmente de usuarios finales. Si analizamos cómo trabajan generalmente los equipos de desarrollo con base en modelos como Scrum, cuando trabajan en modelos ágiles, y aquí me disculpo si no hablo de métodos de cascada, pero eso es tan del siglo pasado que ni siquiera quiero matarme ahí, vamos a asumir que ya estos equipos al menos están trabajando en un método ágil como Scrum. Y que Scrum es una metodología que fue creada en el siglo pasado también a finales de la década de 1990 y que, como pueden ver, tiene muchos temas de gestión de proyectos, tiene un backlog, tiene documentación, tiene incrementos de funcionalidad, pero en ninguna parte aquí está incluido específicamente el tema del diseño. Y en empresas que también tienen un nivel de madurez bajo respecto a temas ágiles, se considera que estos grupos de Scrum están formados exclusivamente de personas que escriben código o personas técnicas. Todo lo demás es externo. Entonces, al diseñador no se le incluye en estos procesos porque no se le considera alguien que pueda agregar valor incremental al producto. Todo lo que es diseño en Scrum se considera un requerimiento no funcional y que el diseño se pide a personas que están fuera. Por lo tanto, el diseñador generalmente queda excluido de este proceso para trabajar por sí mismo. Si le toca ser un diseñador que existe solo, entonces se vuelve el equipo de UX de una sola persona o como también se le conoce en la mitología antigua, como un unicornio de UX. que el unicornio de UX es un animal mítico que está compuesto por partes de diferentes otras criaturas. Es extremadamente raro encontrar uno de estos y por lo general solo vive la imaginación de la gente. Pero la expectativa de los equipos es que una sola persona sea capaz de hacer todo el proceso de diseño y sea capaz de hacer exploración, creatividad, empatizar, buscar evidencia. Este, hacer filosofía, hacer diseño, hacer copies, probar los diseños, todo por sí mismo. Pero como son mágicos, pues vamos, se espera que lo hagan. ¿Nadie sabe cómo funcionan los unicornios? Son mágicos. Y así hablan de los diseñadores. No sé cómo haces eso que haces. Es increíble cómo se te ocurren esas cosas tan lindas. Es como magia. Y no, por lo generalmente es mucha cafeína y poco sueño. Pero, trabajamos mejor bajo presión. Ahora, el problema con los unicornios es que, en efecto, no solo son una especie en peligro de extinción, sino que son míticos. Entonces, tratar de convertirse en un unicornio es una mala idea. Salvo que quieran ponerse un cuerno en la cabeza, es lo más cerca que van a poder estar. También tiene mucho que ver con la capacidad del diseñador de cubrir terreno y de hacer buen diseño. Si el proceso de diseño está aislado de los demás procesos, hay mucho riesgo de que tenga sesgo. Hay mucha posibilidad de que empiece a perder el foco en el cliente y empiece simplemente a volverse algo rutinario, repetitivo, predecible para simplemente poder salir. Entonces, el proceso se vuelve algo como esto. Algo que va y viene. Se encuentran los problemas, pero como el diseñador solo tiene acceso a cierta parte de la información, va avanzando, cambia, regresa, ajusta. Y los equipos de desarrollo y de negocio les queda muy claro cuál es la solución, pero rara vez tienen claridad de cuál es el problema que están tratando de resolver. La gente que hace tecnología y no lo hacen por maldad, así los educan en la escuela de ingeniería, están enfocados en proveer soluciones, pero no en entender problemas. Y ahí viene la frase que una persona con un martillo a todo le ve quedar de clavo. El diseñador para poderse dar valor necesita entender al usuario, necesita entender qué problema está resolviendo. y al no tener claridad de esto, es común que las soluciones sean incrementadas. Siempre bajo la idea de siempre puede ser mejor, siempre lo podemos cambiar, siempre puede mejorar. Entonces, diseño de UX, diseño visual y desarrollo se encuentran colocados en cajas diferentes, se encuentran aislados entre ellos, tienen poca espacio donde interactúan o donde coinciden. Y por lo tanto, muchas veces lo que hace uno se contrapone a lo que hacen nosotros o se generan dependencias que eventualmente crean una deuda de diseño. Que es precisamente lo que cuesta reparar un diseño. La diferencia entre un generalista y un unicornio es que el generalista es un diseñador que conoce un poco de todas las cosas. Es como ir a un buffet. Uno puede comer una cantidad fija de comida y entonces uno tiene dos opciones. Comes mucho de algo que te gusta mucho o comes un poco de todo. El unicornio es como tratar de decir voy a comerme todo. Lo cual hay gente audaz que lo puede intentar pero generalmente acaba mal. Por eso los unicornios no existen. El product designer es al final un justo un generalista que entiende y conoce un proceso completo de diseño de producto que va más allá del diseño de de interfase o del diseño de usabilidad sino que es capaz de orquestrar un equipo completo para crear un producto de principio a fin. Y de hecho en la segunda parte de esta presentación vamos a hablar precisamente del product designer. Pero sí el generalista es una persona que conoce un poco de todo el unicornio es una persona que se espera que sepa mucho de absolutamente todo. Y no no es difícil encontrar alguien así. Incluso gente que tiene así temas de de obsesivos compulsivos es difícil que todo el tiempo conozca todo acerca de todo. ajá así es es difícil conocer otra cosa y ejecutar todo. Además si le pasa algo a esa persona todo se cae. Si ese día le dio gripe o estuvo de vacaciones entonces todo el proceso se cae. Eso es lo malo de confiar en unicornios. Entonces la deuda de diseño es el paralelo en diseño de la deuda técnica que es lo que ocurre cuando una persona le dice a la calidad voy a hacer una barbaridad pero después lo arreglo. por lo general la calidad es uno de los bancos más terribles porque siempre cobran con intereses. Entonces los equipos por lo general tratan de minimizar el gasto que van a hacer en diseño quieren el diseño rápido quieren el diseño sencillo y lo quieren ayer. Entonces es muy común que al diseñador le digan no lo pienses mucho toma una plantilla o ve la competencia cambia los colores quiero algo como eso y tienes poco tiempo para hacerlo entonces el diseño trata de avanzar dentro de las limitantes que tienen recuerden que aquí estamos hablando de diseño reactivo entonces no hay mucho tiempo para planear o para pensar hay que reaccionar porque los equipos quieren darle el mayor tiempo posible a la gente de desarrollo porque ellos son los que hacen que todo funcione y la funcionalidad está antes que la estética pero cuando el producto así sale al mercado y lo empiezan a ver los usuarios finales los usuarios no tienen idea de cómo está escrito el código o cómo está hecho y honestamente no les importa lo que empiezan a comentar es acerca de qué significa para ellos y empiezan a hablar de que es lento de que no funciona de que está muy feo de que no lo entienden de que es poco accesible y esas quejas empiezan a acumular entonces hay que arreglar todo eso el costo de reparar un mal diseño puede ser hasta mil veces mayor que si se invierte mientras se está creando el producto y esto aumenta conforme pasa el tiempo eventualmente la deuda de diseño va a ser tan grande que sale más barato tirarlo todo y empezar desde cero que tratar de repararlo hay muchísimas historias así no quiero hablar mal de ningún producto pero es cierto justo darle un mal peso al diseño es lo que al final genera pérdidas en horas y justo ahí es donde empezamos ya a hablar de dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir los equipos que están enfocados en funcionalidad en características en requerimientos toda esa frontera de desarrollo que tiene que ver con el negocio se encuentra justo en la base de esta pirámide de gente que está enfocado en características tangibles o cuantitativas en requerimientos funcionales en características y en productos entonces lo primero es que funcione si no funciona no tiene nada que hacer después que sea confiable que no falle cuando se necesite que trabaje y al final pues que sea usable a veces por temas regulatorios a veces simplemente para quitarse de encima el gasto de tener un call center o de tener el soporte para el cliente y 95% de los productos en este mundo nunca pasan de esa línea porque eso es lo que se considera técnicamente viable el asunto es que a partir de esa línea es donde realmente empieza la experiencia donde los usuarios que no saben ni entienden ni les interesa saber cómo es que hacen que funcione o cómo es que algo es confiable o usable porque ellos asumen que todos los productos ya lo son y que deben cubrir ese mínimo para salir al mercado de lo contrario no tienen forma de competir contra productos que si lo son pero los productos que van más allá y que empiezan a contemplar lo que hay detrás de esta frontera de UX que son las características subjetivas y cualitativas de un producto que tienen que ver con la experiencia con la gente con el contexto y las actividades de las personas pues tiene más que ver con cómo un producto es conveniente es decir se adecua al contexto y a las características del dispositivo y las necesidades de la gente que se enfocan en que el producto no solo sea usable sino que sea disfrutable que genere gozo en la gente que lo usa y al final que sea significativo es decir que sea parte de la vida de la gente cuando alguien dice es que no puedo vivir sin Instagram o tengo una necesidad biológica de entrar a Facebook o adoro mi teclado mecánico o están dispuestos a gastar 50% más dinero en una Mac que en una máquina con Windows simplemente porque la Mac los hace sentirse mejor consigo mismos ahí es donde están todos estos productos ¿Qué opino sobre la mínima experiencia viable contra el mínimo producto viable? Si me hace un minuto Marta justo en un momento voy a abordar ese asunto porque tengo una opinión completa al respecto de ese asunto pero precisamente generalmente en los productos digo 95% de los productos digitales de ahí afuera nunca pasan del tercer escalón de esta pirámide se enfocan tanto en que sea funcionable en que sea confiable que descuidan la experiencia y son los productos que llegan a la cima aquellos que se vuelven en la jerga de los startups estos son unicornios en empresas que valen muchísimo dinero como Apple como Amazon como Netflix como Airbnb como Uber donde la tecnología sí es lo que sostiene todo esto pero la meta no es la tecnología es la experiencia si el diseño es reactivo nunca va a pasar de los primeros tres escalones porque siempre está buscando cómo hacer que simplemente las cosas funcionen y eso es suficientemente bueno ahora ser diseñador en este contexto es increíblemente frustrante y la empresa no tiene mucho futuro en el mundo que vivimos debido a que la gente allá afuera con tanta competencia con tantas cosas está buscando experiencias está buscando cosas extraordinarias disfrutables convenientes sí o cuando quiere comenzar desde arriba todo se cae porque si quieren hacer productos que sean increíbles pero que no funcionan casos tenemos empresas como Teranos como WeWork que empezaron por el disfrute y se les olvidó hacer cosas que funcionaron ahora les digo es terrible trabajar así si la empresa se da cuenta de que la parte de la pirámide es lo que necesitan alcanzar entonces tienen que hacer un ajuste y deben cambiar la forma en como hacen diseño lo cual nos lleva a la segunda parte de este modelo el diseño estratégico cuando reaccionar ya no es suficientemente bueno entonces hay que diseñar con estrategia muchas veces los diseñadores empezamos a crear estrategias la verdad para poder sobrevivir para hacer el trabajo llevadero y para no perder la cordura tratando de hacer un buen diseño sobre todo en entornos que son hostiles hacia el buen diseño entonces el diseño estratégico es el que trata de adelantarse que deja de reaccionar y que empieza a prever ciertas cosas que dice siempre me piden lo mismo entonces lo voy a hacer por adelante siempre hay este problema entonces voy a preverlo de esta forma o estuve revisando algunas formas y técnicas y herramientas más allá de plugins y más allá de herramientas en sí mismo de diseño sino es un enfoque ¿qué hacer cuando la orden viene de la alta dirección? híjole si el problema en las empresas es que precisamente están diseñadas para que las órdenes vengan de la dirección pero aquí es precisamente donde al pasar de diseño reactivo estratégico empezamos a tener una conversación con diseño solo con la dirección porque el problema con las personas que dirigen es que pocas si más que ninguna saben conocen o entienden cómo funciona el diseño normalmente las personas a cargo de una empresa son personas que estudiaron finanzas administración de empresas o tecnología es raro encontrar a un diseñador a la cabeza de una empresa tomando decisiones incluso en agencias o en startups de arte e incluso entonces su enfoque no es de diseño es sobre el negocio es sobre el dinero o sobre el producto entonces aquí es donde tenemos que empezar a tener esta conversación ¿el equipo de diseño debe estar dentro del área de desarrollo o debe ser independiente? es una excelente pregunta la respuesta para no variar es depende generalmente están afuera de las áreas de desarrollo justo en el modelo reactivo porque las áreas de desarrollo solo están compuestas por developers y los developers pues suelen ser hostiles a personas que no hablan lo que ellos hablan o que no hacen lo que ellos hacen no todos hay gente que es muy linda pero en general los developers solo les gusta hablar con developers conforme avanzan estos temas es muy común que los equipos de diseño empiecen a integrarse con los equipos de desarrollo precisamente para tener una mayor cercanía y cuando dejan de verlos como proveedores que es justo lo que ocurre con el diseño estratégico donde justo uno de los grandes héroes del diseño industrial Raymond Llewell decía el diseño es demasiado importante para dejarlo solo en manos de los diseñadores que aquí viene otra frase también célebre que dice todos somos diseñadores los programadores también son diseñadores los ingenieros también son diseñadores la gente de negocio también son diseñadores porque todos tienen un proceso para crear no es generar magia frotando el cuerno de la unicornia sino es más un asunto de tener procesos y de tener dirección acerca de cómo crear el diseño aquí es donde entonces empezamos a borrar ese asunto de tú eres diseñador y yo no o tú eres programador y yo no todos somos creadores aquí todos hacemos cosas especialmente Raymond Llewell era un diseñador industrial entonces no diseñaba carteles no diseñaba ilustración este señor diseñaba trenes diseñaba bicicletas diseñaba empaques diseñaba vehículos aviones entonces no solo es un asunto de estética no solo es un asunto de funcionalidad es precisamente la interconexión en los puntos donde todas las personas que participan en la creación del producto son diseñadores ahora simplemente tienen diferentes roles y aquí es donde vamos a la historia del producto manual viable en lugar de tratar de enfrentar esta pirámide de UX de abajo hacia arriba la atacamos de manera lateral es decir integramos elementos de confiabilidad usabilidad y diseño emocional desde el principio en lugar de dejarlos al final y ciertamente de esta manera no está hecha toda la funcionalidad pero la poca funcionalidad que existe tiene un mínimo viable de experiencia es diferente la gente está acostumbrada a subir las pirámides de abajo hacia arriba es un proceso muy lento y en el mundo que vivimos necesitamos movernos más rápido entonces la mínima experiencia viable va de la mano del mínimo producto viable el producto mínimo viable un diseño confiable es aquel que siempre funciona y está disponible para las personas cuando lo necesitan por ejemplo cuando una persona toma su teléfono y el teléfono tiene batería asume que tiene señal asume que va a ser lo que debe hacer el teléfono si una persona entra a un sitio web por ejemplo si entran a Twitter Twitter debe estar encendido debe funcionar y deben verse los tweets si es como una de esas situaciones donde un producto solo funciona cuando las estrellas están alineadas de cierta manera o requiere tiene muchos requerimientos para que funcione entonces el producto no es confiable es como cuando van a pagar impuestos a través de internet que el sitio funciona perfecto todo el año excepto en el momento que más lo necesita sí y el concepto de MVP en efecto Marcia se ha desdibujado porque lo que quieren es confunden mínimo viable con saque el producto rápido probablemente vamos la experiencia vive de la mano del producto no existe tal cosa como una experiencia sin producto es como la gente que bromea de Starbucks que dicen que venden experiencias no Starbucks vende café y venden experiencias una está pegada con la otra no puede haber experiencias si no tienen café o si no tienen producto traten de ir una cafetería pedir una experiencia y pues seguro los van a tratar muy bien pero no se trata de eso entonces es una manera de cambiar como abordamos precisamente el diseño del producto mínimo viable y para hacer esto necesitamos personas que entiendan no solo la funcionalidad o los aspectos funcionales de un producto sino también del diseño emocional es aquí donde tenemos que integrar diseñadores con diferentes perfiles no solo diseñadores gráficos o de experiencias sino también diseñadores interactivos arquitectos de información programadores de front-end back-end gente de negocio porque cada uno de ellos ve el diseño del producto desde diferentes perspectivas unos quieren ver que es posible otros que es viable otros que es deseable dependiendo de que perfil tengan y que aportación hacen sobre el producto entonces para el usuario final el mejor la mejor solución es un balance entre estas tres de lo contrario pues se corre el riesgo de hacer cosas preciosas que no sirvan para nada o cosas funcionales que son horribles y difíciles de usar o sueños de opio de cosas que no funcionan entonces aquí vemos como estos diferentes roles y perfiles de diseño de experiencia de usuario de diseño de interfaces y de desarrollo empiezan ahora a compartir espacios y se acompañan a lo largo del tiempo durante el desarrollo del producto vean como aquí el diseño de experiencia de usuario tiene mucho involucramiento al principio y cada vez menos al final donde va siendo entrega a otros equipos pero los acompaña los apoya y los ayuda a llegar hasta el final lo mismo con diseño visual que empieza poco tiene una cresta y al final hace entrega y desarrollo que no estén sentados esperando que los diseñadores hagan su trabajo sino que desde el principio se involucran para poder retroalimentación para poder ofrecer ideas para ser parte del proceso de diseño es una gran pregunta para hablar con gente que no tiene perfil de diseño lo mejor es tomar un acercamiento centrado en el usuario es decir hablar de manera centrada no en lo que el developer quiere no en lo que el negocio quiere y no en lo que el diseñador quiere sino hablar en términos de lo que el usuario final quiere y necesita así de esa forma se quitan los sesgos se quitan también las terminologías raras al hablar de esa persona que no está en la mesa o en la llamada o en la empresa que posiblemente nunca la conozcan pero que se puede empatizar con ella es es la mejor forma de abordar esta conversación porque aquí ya no se trata de lo que quiere uno o el otro sino de lo que justo la persona que no está aquí pero que es la que le da sentido al producto quiere y necesita en un momento justo hablamos de los objetivos de negocio se fijan aquí todavía estamos en la parte operativa estamos en el tercer y cuarto escalón de ese modelo de madurez que veíamos al principio donde ya el UXP ya no está al principio ya no está aislado ya tiene recursos ya se toma en cuenta a lo largo de todo un proceso ya es parte del equipo de desarrollo por lo general aquí también justo los equipos de desarrollo trabajan en el desarrollo de guías de estilo para empezar a documentar lo que hacen de esa manera su trabajo escala ya no tienen que estar respondiendo de qué color o de qué tamaño es el texto o por enésima vez diseñar un icono o diseñar un botón o diseñar un control y esto a los diseñadores de interacción de experiencia de contenido y de desarrollo les sirve como una guía porque aceleran su trabajo aquí es donde estas guías eventualmente se convierten en sistemas de diseño cuando los programadores toman esto y lo empiezan a convertir en pequeños componentes aislados que después pueden ensamblar como si fueran piezas de Lego pero para eso se requiere colaboración se requiere sincronización entre diseño contenido y desarrollo y si lo llevan lejos entonces aquí todo el proceso se acelera y el diseño justo se vuelve predecible y se vuelve escalable entonces cuando le dice al diseñador necesito una pantalla si mira aquí tengo una plantilla cambio estas cosas ahí está no hay que empezar desde cero no hay que reaccionar o el diseñador dice este caso de uso no lo he revisado pero seguramente me lo van a pedir entonces empiezan a perder y empiezan a adelantarse por eso aquí hay una estrategia de diseño bien hecho el trabajo del diseñador empieza a escalar y a rebasar las fronteras del equipo de diseño y empieza a tocar las áreas de influencia de trabajo de otras personas y de otras áreas donde aquí una persona de marketing puede empezar a opinar acerca de cómo los colores reflejan la marca cómo la gente de contenido puede empezar a participar para afinar la voz y el tono de cómo se quiere comunicar y cómo los programadores empiezan a ver cómo esto funciona en entornos responsivos cómo lo pasan de una plataforma a otra y cómo también lo integran como parte de su documentación al final se empieza a volver un ejercicio registrado donde todos son diseñadores no sólo los diseñadores diseñan sino todas las personas participan en el proceso de diseño que justo aquí es donde necesitamos tener modelos y procesos bien documentados hay muchos frameworks y muchas formas de hacer diseño design thinking es uno muy famoso que sirve para explorar el problema para entender cómo podemos crear soluciones nuevas y eficientes a partir de necesidades de clientes también la parte ágil que muchos developers ya tienen que sea en forma de scrum o de otros métodos como safe o como less pueden ayudar a generar soluciones más rápido que es algo deseable o link ux que sirve muy bien para startups o para hacer innovación el problema con estos frameworks es que todos ellos se enfocan en una parte específica dentro del ciclo de vida del producto y aquí es donde tenemos que echar esto un poco para atrás y justo hablar de cómo diseñar no sólo experiencias o interfaces sino cómo diseñar productos design thinking está basado en estas cinco etapas muy sencillas y fáciles de entender que ya son la evolución natural del proceso empírico que tiene un diseñador aquí ya hablamos de empatizar no sólo de investigar hablamos de crear definiciones de generar ideas de hacer prototipos antes de programar y de probar esos prototipos antes de llevarlos a producción design thinking es algo bellísimo en términos de que es sencillo fácil cualquiera lo puede hacer justo la idea detrás de design thinking es que todos somos diseñadores por supuesto si nos metemos en esto podemos hacer versiones un poco más enriquecidas más complejas como esta que es la estructura de doble diamante que es una evolución del modelo de design thinking donde vemos también como aquí ya hay más detalle hablamos de procesos de divergencia y convergencia hablamos de iteraciones sin perder de vista al usuario final todo esto es un proceso centrado en el usuario y vemos como ya le dedicamos tiempo para encontrar el problema correcto antes de crear la solución como la definición del problema está a la mitad del proceso de diseño no al principio como el disparador aquí generalmente es una necesidad del usuario o algo que al usuario le duele o le molesta y para lograr hacer todo esto no bastan diseñadores gráficos o diseñadores de tu ex todo el equipo de producto tiene que estar involucrado justo la persona que orquesta este proceso es el diseñador de producto porque es quien ve toda la concepción de producto y funcionalidades de principio a fin y también el que integra la experiencia a lo largo del diseño para que esa experiencia sea consistente en todas las funcionalidades del producto si un diseñador de servicios debería involucrarse en el diseño de producto porque al final el servicio se entrega a través de un producto en un contexto de uso específico si el uso del producto está asociado a proveer un servicio definitivamente el diseñador de servicios tiene que estar aquí ahora hablando del ciclo de vida de producto el producto no solo es construirlo sino que el ciclo de vida de producto es mucho más amplio y mucho más largo justo aquí el diseñador de producto que también es un diseñador de experiencia tiene que tener en cuenta toda la vida de ese producto los productos como los seres vivos y a diferencia de los unicornios nacen crecen se reproducen y se transforman entonces en general los productos pasan por algo similar un producto nace con una idea alguien tiene una idea y otra persona le dice me encanta tu idea vamos a hacer la realidad y entonces van y la construyen o un diseñador de servicios con un diseñador de producto a veces depende de la empresa a veces es el mismo rol a veces son roles separados depende que tan amplio sea el producto y que tan lejos está el servicio a veces son la misma persona a veces son roles separados a veces incluso son equipos separados ¿cómo deberían hablarse? como pares porque al final no existe servicio sino el producto y el producto sin servicio pues nunca va a llegar el tiempo digamos que ven aspectos diferentes de la misma cosa ahora tratar de ser diseñador de producto y diseñador de servicios es posible pero también se corre el riesgo de empezar a entrar en territorio de unicornios entonces hay que tener cuidado por lo general un diseñador que es bueno en uno no es tan bueno en el otro salvo que tenga varios cuernos entonces en el ciclo de vida de producto el producto nace con una idea vive cuando se construye se lanza para que la gente y los usuarios lo utilicen y nos den su dinero a cambio de algo que les va a resolver un problema los usuarios por supuesto cuando lo utilicen van a empezar a quejarse van a empezar a dar ideas van a empezar a dar retroalimentación y con esa retroalimentación el equipo de producto aprende qué características mantener si la experiencia que se está buscando se está logrando o no y con eso se generan nuevas ideas para mejorarlo y hacer que el producto evolucione eventualmente y con varias vueltas en este ciclo el producto o eventualmente deja de existir o se convierte en otra cosa ahora ¿qué metodología qué proceso podríamos usar para llevar todo el ciclo de vida del producto? la verdad es que no existe un solo proceso o una sola metodología que sirva para llevar todo el ciclo de vida del producto y como nos encanta decir en UX depende en qué parte de este ciclo se encuentren es el proceso o la metodología que se va a utilizar a los developers les encanta utilizar Scrum o cosas Agile pero eso es solo una partecita de esto cuando vemos todo el producto que pues esto es lo que define la experiencia al final tenemos que tener la mente más abierta y aquí es peligroso casarse con un proceso o con una metodología específica del servicio por proceso investigación hasta el testing diseñador van hasta el final o solo del producto este no 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 se puede todo esto se puede probar también aplica para servicios los servicios se idean se construyen se lanzan se puede no hay que esperarse hasta el final en modelos ágiles se puede lanzar un MVP también o se puede lanzar una nueva característica y lo mismo pasa con los servicios pero bueno justo es es el punto aquí depende en qué punto se encuentren es lo que se va a utilizar si estamos en esta parte de ideación entonces design thinking es lo que hay que usar entonces en el proceso de ideación que es justo donde estamos tratando de entender justo cuál es el problema que estamos tratando de resolver cuál es el tema o las necesidades que nuestro producto va a resolver design thinking es maravilloso pero el ámbito de design thinking está limitado precisamente a esto porque design thinking en sí mismo no produce productos produce ideas produce exploraciones y prototipos para hacer cosas que funcionen entonces hay que moverse más allá de design thinking ahora sí a la fase de construcción donde las metodologías ágiles como scrum less safe o cualquiera de esas sirven para construir aquí es donde se produce código donde se produce infraestructura donde ya los prototipos cobran vida y se vuelven tocables y funcionales y aquí es donde viene todo el asunto de los MVP y así pero el problema con esto es que se queda únicamente en la parte de construir si aquí la idea no está bien aterrizada se va a generar deuda técnica justo de ahí la importancia de tener procesos y metodologías para idear para cuando se llega a este punto pues tener una idea que ya esté validada estudiada empatizada y centrada en el cliente y aquí en la fase de construcción todos participan no solo los programadores sino también diseñadores contenido arquitectos front y back y marketing y toda la gente que tiene que ver con el producto para lanzar necesitamos algo extra por ejemplo las metodologías Lean ya sea Lean Startup o Lean UX funcionan bastante bien y que aquí es donde se habla de MVPs se construye se lanza se entiende se mejora y esto se repite vean como para que esto funcione tan bien la idea tiene que ya estar aterrizada de lo contrario corren el riesgo de quedarse en un ciclo donde no importa que tanto construyan y que tanto lanzan los usuarios van a estar rechazando constantemente el producto también aquí el ciclo es más amplio por lo tanto es más lento que en Agile y todo aquí depende de tener bien bajado este proceso ah Design Spring está justo aquí porque Design Spring sirve para idear y para aprender pero no para construir y tampoco para lanzar sin embargo hace corto circuito entre estas dos fases y Design Spring es una metodología puntual enfocada rápida sencilla pero que no produce código tampoco o el código que produce es únicamente un MVP entonces si las ponemos todas juntas vemos que estos procesos y metodologías se alinean entre ellos y funcionan precisamente como un reloj dependiendo en qué momento se encuentre el producto vamos a usar una u otra y justo aquí es parte del trabajo de Design Ops o camino a Design Ops poder tener conocimiento e implementación de estas metodologías lo cual implica conocerlas entenderlas tener herramientas para darle seguimiento por ejemplo si usan Agile se necesita una herramienta que permita llevar el backlog que permita llevar la retroalimentación que permita llevar temas incrementales si se usa Design Thinking pues van a estar Post-its pero también alguna forma de capturar toda esa información y así entonces y también involucrar a otros actores en este proceso pero aquí ya tenemos apoyo de otras áreas ya tenemos recursos ya tenemos roles y por lo general la gente que está a cargo de los proyectos ya está de nuestro lado veo que queremos capturar este momento entonces voy a quitar un poco la presentación antes de ir al tercer punto que es precisamente el tema de Design Ops ahora sí para poder tomar la foto con todos genial gracias sobre las preguntas ¿cómo hacer esto en paralelo no esperar a diseñar todo el producto y luego el desarrollo? precisamente para eso tenemos todo esto porque justo lo que queremos evitar es regresar al modelo de cascada donde primero se diseña y después se programa en este formato se empieza con diseño pero desarrollo es partícipe del proceso de diseño y conforme vamos avanzando se empieza a hacer entrega o handoff como dicen del diseño a los programadores pero es más como una transición los programadores pueden ir trabajando en algunas cosas conforme son conscientes de los requerimientos de las funcionalidades y de los casos de estudio tener personas tener customer journeys tener historias de usuario ayuda muchísimo porque les da claridad de qué es lo que tienen que construir los programadores en general son como el genio de la lámpara mágica pueden construir lo que sea pero hay que tener mucho cuidado con cómo les pide uno las cosas porque de lo contrario pueden terminar construyendo algo que funciona pero no lo que se necesitaba entonces justo cuando llegamos al punto de diseño estratégico el programador ya no es un proveedor ya no es un agente externo es parte del mismo equipo los MVP ya no se enfocan únicamente en funcionalidad se encargan de tener experiencia desde el principio y entonces trabajamos de forma escalonada cada funcionalidad tiene elementos de confiabilidad usabilidad es valioso significativo y confiable para el usuario desde el principio y justo es donde cambiamos esa perspectiva de de abajo hacia arriba a movernos de manera literal juntos de esa manera todos son diseñadores aquí es cuando sabes que ya estás haciendo diseño estratégico y justo para eso sirve de esta manera el diseño es un es algo que se se hace de manera consciente orquestada alineada y que corre todo en paralelo justo los MVP son mucho más ricos porque no hay que esperar a que haya funcionalidad para pegarle diseño no hay que esperar a que haya diseño para empezar a construir cosas ambos van de la mano y todos parten no de la funcionalidad sino de una necesidad de un usuario real que es donde muchas empresas maduras ya están que son justo los escalones 3 y 4 del modelo de madurez que veíamos al principio pero pues está la parte más alta que es a la que queremos llegar a la que esperamos que es precisamente donde se encuentra DesignOps que es como el Nirvana de los diseñadores o el Nirvana que le decimos y DesignOps es precisamente como transferir con el diseño las barreras únicamente de creación de productos o servicios que es cuando la cultura de diseño permea en toda la empresa vean como el el practicante de Design Operations es una persona que parece que tiene muchas manos parece que hace muchas cosas pero esto es una ilusión óptica en realidad no es una sola persona tiene muchas otras personas detrás y cada una de ellas hace diferentes cosas pero todos actúan como si fueran una sola hay alguien que hace Design Thinking y detrás hay alguien que hace diseño de usabilidad y detrás otra persona que si ya lo sé de los 13 millones de futuros este es el que nos gustaría pedir que hace hipótesis y cada uno hace algo y lo pasa el que sigue y lo pasa el que sigue y el final regresa a la otra mano del que está al frente que es el que orquesta que es el que provee cada uno de ellos recibe algo y entrega algo cada uno de ellos participa de una forma diferente pero todos hacen lo mismo todos diseñan para que haya esto no solo tiene que haber ya un equipo y no solo tiene que haber un reglas de interacción tiene que haber un acuerdo tiene que haber un propósito porque aquí son personas que vienen de perfiles diferentes que tienen técnicas de trabajo diferentes y que tienen que estar pues alineadas esto es algo muy parecido a lo que pasa en una orquesta tienen personas personas que tocan instrumentos muy diferentes notas muy diferentes pero todos juntos pueden hacer algo que ninguno de ellos es capaz de hacer por sí mismo es un ensamble un orquesta parece que no tiene sentido porque ponen a los violines junto a los trombones junto al piano junto al fargot cada uno suena diferente cada uno por sí mismo puede ser un instrumento de solo pero cuando los ponen juntos a pesar de que cada uno toca notas diferentes en momentos diferentes juntos hacen algo mucho más rico entonces tomamos otra vez este framework de scrum que teníamos originalmente y le pegamos proceso de diseño y se transforma en algo como eso ya el diseño no es algo externo al proceso ágil es parte del proceso ágil entonces tenemos diseño ágil que corre sobre el mismo modelo que el desarrollo y que el diseño de producto o de servicio y entonces los elementos de investigación las hipótesis y los resultados de un design sprint alimentan el product backlog el sprint planning incluye colaboración bocetado y prototipado colaborativo así como sesiones de lluvia de ideas en las que participan todas las personas del equipo y tanto el backlog como las iteraciones y los scrums diarios incluyen diseño visual desarrollo de contenido justo ya no se hace aparte del desarrollo se hace dentro del proceso de desarrollo de esa manera trabajan en pares si un programador requiere un tema de diseño no tiene que pedirlo de manera externa al scrum master tiene un par que le provee esto y si el diseñador tiene dudas acerca de que si algo es posible o viable el programador lo puede resolver en ese momento o en las juntas diarias lo pueden ver con el product owner o nuestro master para ver cómo es un pacto al negocio y también las revisiones al final y los post mortems incluyen la síntesis de la investigación análisis cuantitativo análisis de diseño sobre todo aquí lo más importante es ese cuatro el diseñador es un miembro de tiempo completo del equipo del equipo de scrum entonces aquí ya estamos hablando de otro nivel no solo hay un proceso no solo hay una orquestación sino que hay reglas que todos siguen para trabajar como un solo equipo ya no hay esos límites entre donde empieza el diseño y donde acaba o donde empieza el desarrollo la tecnología y donde acaba todos participan de eso y el proceso de diseño alimenta el proceso de desarrollo y viceversa generalmente los flujos de design ops están basados en estos cuatro grandes pilares tenemos por un lado precisamente los flujos de trabajo donde empiezan y donde acaban las cosas quienes son responsables cuáles son los entregables y como se calculan los tiempos tenemos por otro lado a la gente porque esto necesita humanos que lo hagan necesitamos personas que hagan diseño que hagan desarrollo que hagan arquitectura que hagan investigación que hagan desarrollo análisis de producto modelos de negocio ya saben gente pero también necesitamos tener las herramientas correctas para que puedan interactuar si unos trabajan en linux otros en mac y otros en windows pues va a ser difícil y van a invertir mucho tiempo tratando de entregarse cosas entre ellos si no tienen formas de cooperar más allá de correo o de google drives van a pasar mucho tiempo y va a ser difícil que compaginen entre ellos está aquí la pregunta de Angélica en un sprint de desarrollo el equipo entrega su trabajo y como diseñarse ese análisis que mencionas en el review sí es parte de eso lo que pasa es que en la metodología scrum tradicional el sprint review lo que hace es únicamente revisar que las funcionalidades que se querían hacer al principio estén colocadas al final y que funcionen como se esperaban cuando le agregamos el tema de diseño también revisamos que el diseño sea estético sea funcional confiable claro usable accesible y atractivo para la gente entonces ya no se queda nada más en funciona o no funciona sino también en cómo se siente y también si esa experiencia que se creó es la que queremos entregar al usuario y la que el usuario está esperando entonces les decía necesitamos aquí flujo de trabajo gente herramientas para que puedan colaborar y finalmente gobernanza es decir no únicamente procesos no únicamente reglas sino también políticas que habiliten todo lo demás y esas políticas las definen precisamente las cabezas la dirección la gente que está a cargo los que tienen puestos que empiezan con ser entonces Design Ops empieza desde el principio primero precisamente con el arte de crear con la capacidad de las personas de diseñar de escribir de probar de programar el craft que le dicen en inglés este arte a su vez escala a través de métodos como los que ya hablamos Design Thinking Design Spring Agile Lean Double Diamond o lo que usted o una combinación de todos ellos a través del ciclo de vida de producto que involucre cada vez más personas más flujos más herramientas y más gobernanza y cuando llegamos a un nivel avanzado a través de procesos donde estos procesos rebasan los métodos operativos e involucran todas las otras partes de la empresa que son perimetrales al proceso de diseño pero que le impacta todo lo que tiene que ver con marketing con facturación con temas legales con infraestructura con comunicación con la experiencia de los colaboradores y de los empleados que tiene que ver desde que haya buen café hasta que la gente tenga buenas compensaciones justo aquí es cuando ya hablamos de Design Ops cuando llegamos a la parte alta de este esa pirámide de madurez y donde al ser experiencia de usuario algo que esté medido en la cultura de la empresa todo lo que la empresa hace tiene un componente de diseño experiencial no podemos hablar de un diseños de operación en diseño si no tenemos definidas reglas procesos procedimientos y si no tenemos apoyo de la gente que toma decisiones todo esto lo podemos cruzar precisamente con la misión de la empresa donde el diseño tiene que apoyar la misión de la empresa y viceversa donde los principios que rigen cómo opera la empresa están basados también en ideas métodos y procesos de diseño y donde al final esto debe representar también los valores de la empresa que son los principales pilares sobre los cuales se toman las decisiones esto en general es el mapa para Design Ops muchos equipos tienen buenos flujos pero no tienen a la gente correcta o la gente está aislada tienen flujos y gente pero no tienen las herramientas correctas siguen trabajando todavía con correos y software de escritorio o siguen haciendo su backlog y su planeación con post-its o con archivos de hoja de cálculo o no tienen gobernanza entonces las leyes son más como sugerencias son acuerdos pero en cualquier momento se pueden vincar eso es peligroso entonces esto es el núcleo de Design Ops y es ahí donde vamos justo el proceso de implementación de Design Ops en una empresa empieza en el craft en el arte y va expandiéndose a partir de ahí para que esté bien cimentado y va expandiéndose en las cuatro dimensiones a través de los tres pilares misión principio y valores apoyados y patrocinados por las personas que tienen la autoridad para hacerlo al final justo las operaciones de gente que los lleva generalmente áreas de recursos humanos de finanzas de dirección van a repercutir en los rituales que hace la gente desde sus fiestas anuales cómo celebran los cumpleaños cómo la dirección se dirige a la gente las herramientas pues en logística y en operaciones en finanzas en departamentos legales y de procuramiento de servicios y también en las operaciones de flujos que tienen que ver también con logística con desarrollo con infraestructura con finanzas y con todo lo demás y a partir de ahí se empiezan a crear artefactos y se empiezan a alinear para una empresa que recién arranca a implementarlo lo mismo se empieza siempre desde abajo es 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 normal pero la ventaja de una empresa pequeña es que puede recorrer este camino muy rápido precisamente cuando tiene un mapa que los pueda llevar rápido para saber dónde están y qué es lo que sigue es difícil llegar al proceso si no existe antes un método y es imposible tener un método si antes no hay personas herramientas y flujos que permitan la construcción del diseño y desarrollo muchas startups por ejemplo empiezan enfocándose muchísimo en los flujos pero no crean reglas o tienen a la gente correcta pero no tienen las herramientas y trabajan con versiones de prueba y betas y cosas que se encuentran por ahí y están experimentando todo el tiempo y cambiando lo cual les impide alcanzar una madurez y eficiencia operativa como equipo como les digo esto debe escalar debe funcionar para empresas de dos personas y para corporativos de miles de personas porque al final las empresas pequeñas lo que quieren es ser grandes empresas y las grandes empresas quieren tener la flexibilidad de las pequeñas para adaptarse y para cambiar para seguir siendo rentables pero todas necesitan esto una herramienta que les puede servir precisamente para tanto para arrancar como para ver qué es lo que hace falta y dónde reforzarlo es esta herramienta todavía está en beta pero ya se puede utilizar que es el Design Ops Canvas si a mí me encantan los canvas pues me encanta pegar cosas en la pared entonces esta es una buena herramienta para entender cómo están construidos los equipos con qué personas contamos y quién nos hace falta para saber quiénes son las personas que toman decisiones y cuál es su postura respecto de todo esto y qué clase de vínculos y apoyo existe para conectarlos a unos con otros a veces es una persona clave a veces es un evento clave a veces es un proceso a veces no existe nada entonces es buen momento para determinarlo y empezar a construirlo empezar a determinar qué es lo que hace el equipo y cómo se comunica cuáles son las restricciones ya sea regulatorias de seguridad de proceso que existen y cómo manejarlas cómo está estructurado y cómo se hace un balance entre la autonomía del equipo contra el bien común y cómo los equipos de gestión y de administración rastrean miden y administran a los equipos operativos para poder entregar resultados aquí en el Wiles a mí me encanta poner todo lo que tiene que ver con el usuario oh sí está en la presentación está el enlace si le dan click se puede bajar un pdf lindísimo estoy trabajando en una versión en español de esto si me dan una semana con mucho gusto se los envío por lo digo está en beta entonces todavía estamos trabajando en eso desde hace tres años pero sí yo se los comparto otra cosa que pueden hacer y eso está más rápido tengo una versión de esto en Miro y en Miro que es lo que uso para trabajar de forma remota eso se los puedo compartir también y lo pueden empezar a utilizar entonces DesignOps es precisamente la sincronización la orquestación la utilización de gente procesos y capacidades técnicas de las personas para amplificar el valor del diseño y su impacto a gran escala aquí necesitamos de nuevo entender cómo es que trabajamos juntos de nuevo cuáles son esos procesos guías métodos métricas que utilizamos que cohesionan los diferentes equipos también cómo hacemos el trabajo cómo se entrega cómo se pasa cómo se recibe cómo se entrega cómo se lanza y también cómo interactuamos con los clientes que al final es lo que nos ayuda a entender cómo nuestro trabajo crea impacto allá afuera aquí tenemos que entender también cómo habilitamos ese impacto cómo lo socializamos y cómo lo medimos pero en forma que internamente debemos definir cómo nos organizamos colaboramos cómo promovemos el diseño para tratar a nuestros colegas como humanos y también cómo creamos procesos que ayuden a estandarizar el trabajo a armonizar la convivencia con áreas en lugar de competir con ellas y entre todos a definir prioridades y esta es palabra del señor Don Norman entonces vamos a asumir que sabe de qué está hablando en general esto es design ops es así de fácil y es así de complicado es un camino que se recorre y que depende del contexto de cada equipo de cada empresa y que también es algo que está en constante flujo de movimiento porque las empresas como la gente y cómo los productos cambian y se reinventan constantemente por ejemplo en estos días de pandemia de COVID hemos tenido que aprender a trabajar de forma remota ya las juntas en oficina y los shows con postings pues cada vez se han vuelto escasos hemos aprendido a trabajar con herramientas como Miro o Purell hemos aprendido a trabajar en videoconferencia a revisar correos a utilizar Zoom cosas que antes no hacíamos porque era más fácil trabajar y humanizar juntos y también para la gente que llevaba control es más fácil llevar control en un espacio controlado que de forma remota y distribuida pero si se puede simplemente esto no ocurre espontáneamente debe ser un esfuerzo dirigido debe tener un propósito y debe tener una visión desde el principio para que pueda ser exitoso al final de lo contrario vamos a regresar a que el asunto del principio reactivo con el garabato donde estamos buscando el problema a una solución que ya fue creada que así no funciona entonces al final vemos que también las el enfoque económico es importante aquí por ejemplo vemos como al tema de la metodología y el ciclo de vida de producto también ponemos la madurez del negocio y que va a depender también según cuál sea el enfoque económico o el enfoque financiero cuál metodología utilizar para incluir también a la gente de negocio cuando no hay un modelo de negocio cuando hay un modelo de negocio en desarrollo que no está validado y cuando ya hay un negocio validado y entonces el trabajo gira y como los cuantos como los electrones en un átomo brinca de órbita y regresa cuando itera entonces si modelo de negocio se puede usar con un producto un design spring para experimentar y probar rápido un spring para crear algo de manera sencilla y después un link para tener el MVP y entonces regresamos y de esa manera no solo estamos creando la interfase o la experiencia no solo estamos creando el código o el producto estamos creando el negocio completo estamos incluyendo a la gente de finanzas aquí para que aprovechen las metodologías y procesos de diseño dentro de lo que ellos hacen y también puedan tener acceso a la retroalimentación de los clientes a la retroalimentación del mercado y tener un enfoque centrado en el usuario también cuando diseñan sus módulos de negocio en general esto es a lo que aspiramos cuando hablamos de design ops y como ven pues abarca toda la empresa y en efecto toda la gente está diseñando simplemente lo hacen desde perspectivas y herramientas diferentes justo aquí es donde les quiero compartir un pequeño regalo este es un libro digital que es el manual de design ops este fue creado por el equipo de la design ops conference que se hizo hace un par de años en nueva york y temo que está en inglés pero es gratuito y fue producido y publicado por la gente de envision entonces en ese link ustedes pueden descargarlo para que puedan bajar una copia el libro incluye muchos casos de implementación tanto exitosos como no tan exitosos de diseñadores que quisieron hacer esto tanto diseñadores interactivos de UX y de producto en sus diferentes empresas como resolvieron los problemas como enfrentaron las fricciones dentro de la empresa y recomendaciones para hacer esto en la vida real entonces pues no que quiera yo dejarles tarea pero si quiero dejarles algo para que se quede como evidencia y si les interesa el tema que es algo honestamente muy interesante y muy apasionante que es cuando el diseñador pasa de ser operativo a ser un gestor de equipos y después a ser un gestor del negocio a ser un consultor de los niveles altos de la empresa y también que los dueños y la gente que toma decisiones en la empresa pueden también sacar provecho de las técnicas métodos procesos de diseño y de enfoque centrado en el usuario entonces esto es para ustedes y pues no me queda más que agradecer su tiempo su paciencia y su atención y encantado de responder dudas preguntas o quejas que tengan en este punto muchísimas gracias Mauricio estuvo súper interesante tanto que mira seguimos con 80 personas siendo las 8 y media de la noche acá en Colombia entonces eso es buen indicio que decíamos que por ahí a los 40 ya se iba a ir la gente pues mira que acá siguen entonces los invitamos a hacer sus preguntas y mientras tanto yo aprovecho para hacerte una mientras las van dejando por ahí en el chat o si quieren abrir su micrófono alzan la manita acuérdense no sé si me queda claro si por lo menos hay que tener un mínimo de personas en el equipo para que esto pueda ser posible independientemente si la empresa es grande o pequeña en el sentido de si es o sea grande o pequeña más que todo en trayectoria porque pues pueden haber empresas que no tengan muchos empleados pero igual se podrían decir que son grandes pero igual en términos del equipo diseño como tal no me queda muy claro si tiene que haber un mínimo de gente no en realidad no se necesita un mínimo pero si se necesita que haya al menos una persona que tome el rol de hacerse responsable del diseño porque cuando la responsabilidad es de todos en realidad no es de nadie entonces si se necesita si no un experto en diseño un gran gurú de diseño si alguien que tome la responsabilidad y que se encargue de facilitar el trabajo de diseño para los otros pues los startups siempre recomendamos en los programas de aceleración que tengan al menos una persona de diseño o sea con un rol específico de diseño no importa si estudió diseño o no pero que si hay una persona a veces es la persona de marketing a veces es un diseñador que se contrata para eso a veces es una persona que diseña el programa no es un unicornio pero es algo ser que es una quimera pero debería empezar con uno sin embargo en un startup cuando el dueño o el CEO que le dicen es sensible a los temas de diseño cuando diseña presentaciones cuando diseña características business plan contempla desde el principio eso y entonces de forma orgánica justo esa persona cuando diga oye yo hago el diseño y soy bueno en algunas cosas pero necesito refuerzo en otras puede decir yo soy bueno diseñando pero soy quien me ayuda a hacer la investigación y entonces va creciendo y se crean los procesos desde abajo en empresas muy grandes probablemente ya hay personas encargadas de diferentes cosas pero no hay una orquestación no hay una sincronización ni de procesos ni de objetivos ni de métodos que es ahí donde design ops puede empezar con la ventaja de que ya tienen a la gente entonces lo que hay que hacer ahí es simplemente dar un paso hacia atrás empezar a establecer orden método proceso para eventualmente llegar a gobernanza super que otra pregunta había por ahí hay otros frameworks de design ops design ops en sí mismo es un framework muy amplio ciertamente por ejemplo se está hablando mucho estos días de hablar un design un link design ops y también de agile design ops y otro otro método la evolución de otros métodos de gestión de operativa desde cmmi six sigma que son vienen de empresas tradicionales para darle el twist y que se utilicen en design ops entonces están emergiendo frameworks nuevos este tema de design ops es relativamente nuevo tiene tres años que estamos hablando de esto y mucha gente se imaginaba al principio que design ops era como el compañero de devops que es lo que utilizan los programadores en temas de gestión de infraestructura pero ya que lo ven así podemos darnos cuenta de que design ops en realidad es mucho más amplio y mucho más completo por aquí también decían ¿cómo sería el organigrama de ese equipo de diseño ideal? oh en general los equipos de diseño funcionan mejor cuando son planos voy a revisar un poco aquí una presentación pero precisamente vas tomando el modelo de design thinking yo creo que un buen equipo de diseño debe estar formado de alguien que haga que haga investigación y definiciones que generalmente lo que llamamos un investigador de UX o un UX researcher personas que puedan hacer prototipos que esto involucra arquitectos de información UX writers y diseñadores de interfaces además de diseñadores interactivos y personas que puedan testear que puedan probar entonces ahí es donde se aconseja gente que haga medición por ejemplo de optimización de conversión lo que llaman CRO o CROM entonces yo creo que con esos 6 roles se puede tener un equipo muy muy sólido a veces los roles una persona puede tener varios roles dependiendo el momento en el proceso o en el ciclo de vida que se encuentra y dependiendo del giro de la empresa se pueden crear roles intermedios o roles senior para que puedan abordar estos temas tengo en otro lado una lista de roles si la puedo buscar si me dan unos minutos pero yo creo que con esos debería ser suficiente aunque en realidad lo que hay que ver es pues a qué se dedica la empresa y con qué roles cuenta ya para empezar a desarrollarlos al final las necesidades del usuario son la brújula que guía métodos los flujos de trabajo y la gente que van a necesitar y los procesos internos las herramientas que mejor puedan estar super yo aquí bueno Alejandro tiene la mano arriba entonces hola Mauricio bueno antes que nada muy chévere la conferencia y lo que yo te quería preguntar es cómo evitar la reunionitis que a mí me pasa que en los procesos ágiles de desarrollo cuando estamos en esas entregas de diseño que una semana se entrega algo y a la otra semana se entrega otra cosa pasa mucho que el equipo de desarrollo siempre quiere reunirse para que se le explique el diseño y como que terminamos desgastando la mitad de las semanas explicando lo que se hizo y eso obviamente frena mucho el avance entonces es cómo evitar la reunionitis y básicamente cómo mejorar la comunicación entre el equipo de desarrollo que tú decías que son como una lámpara que hay que saberles hablar entonces cómo mejorar eso gracias es una excelente pregunta Alejandro y el asunto es que actualmente la gente se ha vuelto adicta a las juntas a las reuniones porque las juntas a las reuniones son un poco como el equivalente en el trabajo de la comida rápida se sienten como trabajo parecen trabajo cansan como si fuera un trabajo pero no son trabajo porque no producen generalmente nada de valor ahora no es que las juntas en sí mismas sean malas necesitamos juntas porque tenemos un negocio complejo que administrar y las juntas son algo que fueron creados para poder organizar a la gente y darles dirección y cohesión a las cosas que hacen para sincronizar a las personas yo para las juntas siempre tengo tres reglas que son las que recomiendo cuando se hace una junta y lo que les digo es primero las juntas tienen que tener usar el tiempo de la forma más eficiente posible generalmente la gente hace juntas de una hora porque los programas el software de gestión de juntas maneja el tiempo en bloques de una hora pero se puede tener juntas de 15 minutos se puede tener juntas de 13 minutos o de 22 minutos que suena raro pero si no se necesita más es entonces hay que usar el tiempo que se necesita a veces y algo que me ha funcionado a mí es mostrarle a la gente el costo oculto que tienen las juntas que parte por entender que el tiempo de la gente tiene un costo por ejemplo toma eh cuánto gana una persona en un momento al mes vamos a decir que una persona gana voy a decir un millón de pesos y un eh las personas trabajamos por lo general ocho horas al día durante cinco días a la semana durante cuatro semanas al mes eso son 160 son 80 minutos a la semana a las son 40 horas a la semana son 160 minutos a la semana entonces son 1600 minutos al mes de trabajo si divides ese millón entre 1600 te va a dar el costo por minuto eso es lo que cuesta un minuto de trabajo lo multiplicas por 60 eso es lo que cuesta el tiempo de una persona cuando se mete una junta si multiplicas eso por cada persona que asiste a la junta ese es el costo de la junta y cuando le haces le pasas la cuenta al que organiza le empieza a dar miedo porque dice Dios estoy tirando el dinero a la basura ahora la otra cuestión es número 2 una junta siempre se debe buscar que haya o un acuerdo o se tome una decisión si en una junta no pasa ninguna de esas dos cosas es una mala junta entonces es mejor no tener si es una junta para pasar información eso se puede hacer con un correo si es junta para explicar el diseño se lo pueden explicar con una presentación o con un video es decir las reuniones tienen que tener un propósito que es hacer acuerdos o tomar decisiones si no ocurre ninguna de esas dos cosas lo mejor es cancelarla junta y cómo evitar perder el tiempo en eso precisamente aquí es donde tanto herramientas y métodos ayudan a evitar esa juntitis por ejemplo tomar llevar el tiempo con un reloj es algo bueno yo tengo una colección enorme de relojes y no dudo en ponerle a la gente el reloj enfrente para decirle tienes tiempo limitado conmigo en Magile por ejemplo los dailies no deben durar más de 15 minutos entonces llevar los dailies de esa forma es algo sano mucha gente se estresa o llega tarde o se conecta tarde pero eso es perder el tiempo de los demás entonces establecer reglas que es justo aquí lo que viene parte del método y de las políticas o establecer penalizaciones para la gente que llegue tarde o para las personas que extiendan innecesariamente la junta es algo bueno por ejemplo que yo ya me extendí horriblemente del tiempo que tenía para hablar pero tengo un reloj que me dice cómo voy y el chiste es precisamente no acabar antes no acabar después acabar en tiempo y documentar el propósito de la junta con objetivos cuantificables que permitan saber que está ocurriendo algo valioso justo medir las cosas y darles un valor ayuda mucho a evitar desperdiciar recursos tal vez suene como algo muy general y puedo hacer una presentación completa acerca del tema de las juntas pero sí básicamente es eso cuando la gente se da cuenta que el tiempo es dinero entonces dejan de perder tiempo en cuentas por aquí hay una pregunta que se ha ido como quedando muy atrás que dice cómo puedo justificar la adquisición de más recursos slash roles oh ahí hay que ser inteligente y entender qué es lo que la empresa quiere y necesita todas las empresas independientemente de su tamaño solo les interesan dos cosas obtener más dinero o tener la satisfacción de sus clientes y la satisfacción de los clientes es importante porque genera más dinero y ahí es donde viene ese concepto de retorno de la inversión y es un juego de la empresa te va a dar algo si tú le das algo que le interese y le interesan esas dos cosas dinero o satisfacción entonces si tú logras crear el caso donde dices necesito un arquitecto de información porque eso va a hacer que aumentemos las ventas un 8% así te lo van a dar siempre y cuando por supuesto eso se cumpla si tú dices necesito un UX writer porque invierto demasiado tiempo y los clientes están quejando que los textos no son claros ahí no te van a dar nada pero si dices necesito un UX writer porque al hacerlo va a aumentar la satisfacción de los clientes hacia nuestro producto entonces lo vas a conseguir entonces al final cuando uno habla con una empresa con la dirección o con con la gente que maneja valores lo que ellos quieren es precisamente responder esa pregunta ¿qué voy a obtener a cambio? los los fringos dicen what's in it for me y yo que gano así de ok tú quieres un diseñador quieres un arquitecto quieres otra mag y yo que voy a obtener entonces en la medida que como diseñadores podamos responder esa pregunta en los términos que a la empresa le interesan generalmente siempre vas a obtener lo que quieres pero para eso hay que entender primero qué es lo que la empresa quiere qué es lo que le duele si le prometes que va a vender más cuando están vendiendo mucho pues no les va a interesar pero si puedes prometer o puedes no decir garantizar pero si al menos dar cierto grado de certidumbre de que las cosas que necesitan van a ocurrir ese es el mejor argumento para conseguir lo que necesitas por ejemplo yo en el proyecto que estoy trabajando actualmente empecé trabajando con un equipo de 28 personas de UX hace casi dos años ahorita tengo casi 55 y ha crecido poco a poco no porque yo sea goloso sino porque el negocio lo requiere pero cada uno de esos roles ha estado justificado con un tema de retorno de inversión y cada vez que ese rol se ha cubierto sucede lo que había prometido y entonces eso crea una confianza que me permite seguir pidiendo recursos super Mauricio bueno tú nos dirás hasta qué horas nos acompañas porque aquí podemos seguir hablando toda la noche mi tiempo es suyo ustedes son los que están tarde yo no tengo planes y no voy a salir en todo el año entonces pero aquí de las preguntas quiero ver esto que dice Juan David no me quedó clara ejecución de este modelo comparado con el modelo reactivo donde el diseñador actúa más como un proveedor para el equipo de desarrollo si la yo sé que muchas empresas hablan de esto y dicen que ya lo tienen pero actúan de manera reactiva entonces suena de repente un poco cínico estar hablando de estos temas porque muchas empresas vienen dicen que hicieron esto contrataron un consultor carísimo que va y hace todo esto y las cosas siguen igual para el diseñador precisamente por eso es que desde el principio hablamos del nivel de madurez de UX en la empresa porque no tener tener todo esto con un nivel bajo de madurez aunque parece contradictorio es posible aquí lo que cambia realmente en la ejecución del modelo es que todo esto se dispara desde el diseñador y precisamente es aquí donde el diseñador debe tomar tanto control como responsabilidad de hacer esta ejecución y de hacer ese trabajo de evangelismo dentro de su equipo cercano y extendiendo esa área de influencia cada vez más de forma que DesignOps es algo que surge de diseño y que los diseñadores controlan en lugar de que sea algo que les pase yo creo que ese es el es el mayor reto y la gran diferencia en la ejecución del modelo en yo voy a hacer la presentación en el diseño reactivo que les mostraba no se han dado cuenta pero vieron muchísimos estrellas el diseñador fluye en su proceso como una hoja en el viento o en el río o en el río y después en el viento es decir tiene poco control se mueve no porque así lo quiere sino porque está a la merced de fuerzas de procesos y de solicitudes que están fuera de su control y a lo mejor quiere decir algo pero no importa porque no es tomado en cuenta él está externo al proceso cuando el diseñador toma esto y empieza a establecer parámetros y métodos de control y empieza a integrar a otras personas en su proceso y pasa de esto a esto donde hay más puntos de contacto hay más puntos de interacción es entonces que empieza a suceder todo esto y la forma de interactuar con otros tiene que estar orquestada por reglas que ahí es donde los modelos las técnicas y los frameworks ayudan porque fueron creados por gente que ya pasó por este proceso que han estado probados entonces ya no está sujeto a percepciones es que a ti se te ocurrió esto Mauricio y en tu meta funciona pero aquí la realidad es muy diferente ya más es una conversión de oye esto no funciona a Google le funciona a Netflix le funciona a Apple nos puede funcionar a nosotros también y los developers la verdad conociéndolos de cerca les digo no son tan malos todo el mundo debería tener uno entonces también sufren mucho todo el tema de diseño de producto es como una telenovela en serio toda la gente sufre todo el tiempo y no tiene que ser así al final lo que estamos buscando es también un final feliz para todos entonces eso se obtiene precisamente cuando se empieza a definir y establecer parámetros para tener control sobre el proceso de diseño e integrar a más personas en el proceso de diseño también es un poco bajar la guardia como diseñador quitarnos ese velo místico y mágico de que somos creadores y mostrarle a gente que también operamos con procesos con métodos con herramientas que le damos click al mouse igual que todo el mundo que encontramos inspiración en todas partes pero que también es un asunto de prueba y error y de exploración pero que tenemos procesos que pueden empatar con los procesos de otros como si fueran en grandes y justo ahí es donde se empieza a generar este tema de design operations si esto funciona y es rentable para la empresa en términos de hacer cosas más rápido con mayor calidad o con mayor impacto van a llamar van a llamar la atención de las altas esferas que entonces se van a sumar para ser partícipes también del proceso es como un resumen muy rápido Juan David espero haber podido ser más claro si no lo he sido podemos seguir platicando de esto con muchísimo gusto tampoco se trata de convencerlos hay situaciones en las que no todo el mundo necesita o quiere hacer design ops y a veces simplemente con tener una buena práctica de diseño estratégico es suficiente o es no siempre es necesario llegar al nivel más alto de la pirámide pero eso varía en cada empresa en cada equipo en cada contexto al final lo que queremos es de nuevo hacer productos que nuestros clientes de los usuarios finales encuentren que son útiles bellos fáciles de usar significativos y valiosos y esa es la meta que hay que perseguir Mauricio ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Una última yo creo que ya como para ir cerrando pero conectado a lo que tú decías quería como escuchar tu opinión respecto a los límites de design ops cuando cuando design ops se vuelve como la la punta de la pirámide donde digamos el diseño se vuelve una función confiable y escalable ¿Qué pasa cuando nos obsesionamos con la escalabilidad y la confiabilidad? La pirámide por ejemplo InVision del madurez en diseño no es design ops sino debe ser visionarios y estratégicos o sea ¿Cómo cómo equilibrar entonces ese balance entre la operatividad la confiabilidad y la innovación y la exploración de cosas nuevas? Entonces yo creo que para rematar entonces los límites de design ops y bueno ¿Qué opinión te merece? claro es una gran pregunta en empresas que ya tienen un nivel de madurez muy alto empieza a existir este rol en el C-Level que le llaman el C-XO que es el Chief Experience Officer y es una persona que está encargada precisamente de la creación de experiencias y está a veces o supeditada o es un par del jefe de mercadotecnia el Chief Marketing Officer o el Chief Operations Officer a veces es una capacidad que está con ellos en el mejor caso es una persona aparte que solo ve el tema de experiencia ahora como vemos en el diagrama los límites precisamente de design ops están definidos por las capacidades de la gente el flujo de trabajo las herramientas y la gobernanza muchas veces cuando se busca innovación nos enfrentamos con fronteras de gobierno legales o éticas por ejemplo en el mundo que vivimos ahora vemos como empresas como Facebook en su afán de perseguir inteligencia artificial y machine learning pues están enviciando a la gente para que use su producto a grados que son dañinos y justo este año estamos hablando mucho de diseño ético porque si bien la empresa está viendo por su beneficio económico no puede dejar de lado o ignorar la salud y el bienestar de sus usuarios para eso hay leyes y si no las hay eventualmente las habrá también se debe respetar el crecimiento y el desarrollo de las personas en el equipo hacer lo que hacía Steve Jobs que le gritaba a la gente y les aventaba cosas y los amenazaba según él para sacar el mejor diseño porque era un tipo muy exigente sí pero también eso es ser un creativo entonces hay que tratar al equipo como seres humanos hay que respetar sus tiempos y hay que darles un buen balance de vida trabajo simplemente estarle exigiendo a la gente que produzca cosas increíbles no es viable o también gente de negocio que espera tener crecimientos sostenidos infinitos eso no es viable no hay nada en este universo que tenga un crecimiento infinito sostenido entonces no todas las cosas van a ser grandes hits pero también en design ops debe haber mecanismos para convertir incluso las fallas o los errores en aprendizajes y que sirvan para entender que no todos los caminos llevan al éxito pero ciertamente en todos los caminos hay un aprendizaje y no perder de vista que lo que guía todo esto es el bienestar del usuario final muchas veces en aras de la escalabilidad se sacrifican temas que son importantes para los usuarios o en aras de la innovación se descuiden las cosas que son importantes para la gente que usa el producto por ejemplo estoy viendo mi Mac y recuerdo todas las historias de gente que no compró la última Mac porque no tenía puertos USB o que odian la Touch de la Mac que lo único que hizo fue hacer la más cara cuando nadie la usa porque la tiene encerrada conectada a un monitor más grande entonces la innovación por sí misma es un ejercicio teórico muy interesante pero que no está centrado en el cliente tienen que ir de la mano no solo porque ya tenemos procesadores cuánticos significa que tenemos que usarlos sino tenemos que ver qué problema resuelve no porque tenemos la capacidad de generar bitcoins significa que debemos usarlo porque sabemos que tienen un impacto en la ecología y que tanta electricidad aumenta la la emisión de gases de carbono entonces los valores éticos también aquí que justo tiene que ver con los principios y valores de la empresa ahora tradicionalmente las empresas son los peores árbitros de lo que son principios y valores por eso vivimos en un mundo con cambio climático con equidad con justicia y también es algo que vale la pena pensar cómo el diseño puede ayudar a eso cómo un acercamiento centrado en el cliente también puede transformar la mente de la gente que hace negocio para que sean más humanos estos días la forma en cómo las empresas son exitosas es solo si sus clientes son exitosos primero y la escalabilidad de estos días también está cambiando cómo lo entendemos y ya no se trata de llegar al siguiente millón de usuarios sino cómo retener unos cuantos usuarios por 10 años estamos viendo también cómo empresas que empezaron súper bien como Netflix están perdiendo usuarios porque descuidaron lo que era importante por ejemplo Disney Plus consiguió tres cuartas partes de la base de usuarios de Netflix en un año mientras que Netflix le tomó casi 10 años conseguirlos ¿cómo lo hizo? parte porque aprendió de lo que hicieron otros pero también porque Netflix ha descuidado muchas cosas tratando de ser más rentable ha descuidado lo que es importante que es la satisfacción de sus clientes entonces creo que ahí tener el foco en esto y tener a alguien encargado de escuchar y de entender estos temas es donde están los límites de DesignOps en Dieter Rams decía en la teoría minimalista el diseño la forma sigue a la función es decir el diseño debe apoyar la función del objeto y esa función está definida por la utilidad que representa para una persona en los negocios es exactamente lo mismo si un negocio tiene funcionalidades que no ayudan al usuario a ser más pleno más feliz o más exitoso entonces es un adorno ¿Tiene sentido? Sí, claro que sí Mauricio muchas gracias con mucho gusto bueno yo les hago llegar esta presentación ya la tienen en IDF les debo el tablero de mirón no puse aquí el link por una omisión pero se los comparto se los envío y estoy seguro que el equipo de IDF se los puede hacer llegar o escríbanme soy fácil de encontrar y aunque a veces me tardo siempre contesto entonces me pueden escribir en el correo me pueden buscar por Twitter o en el sitio que está abajo que es mi sitio personal están los enlaces a mis cuentas en LinkedIn y en otros lugares así como mi blog donde cuando no estoy haciendo presentaciones o trabajando estoy escribiendo artículos sobre estos temas y de nuevo muchísimas gracias ha sido increíble para mí poder compartir esto con ustedes y espero que esto les sea útil en su práctica o al menos haber despertado su interés en este tema